El Aston Martin V12 Zagato Está basado en el V12 Vantage y cuenta con una carrocería artesanal hecha de aluminio y fibra de carbono. Pero no solo es espectacular por fuera, también lo es por dentro, ya que su motor, una joya mecánica de 6 litros y 12 cilindros en V, rinde 510 caballos. Su precio está a la altura de lo imaginado, si no más, ya que cuesta casi 375.000 euros, una cifra que tal vez pueda permitirse el MI6 para su agente especial más conocido. James Bond.